Hola amigos, aquí Bárbara Ferré con ustedes en Hábitos Saludables. La semana pasada estábamos hablando acerca de la necesidad de consumir vitaminas en píldoras y también les comentaba que en el caso de la espirulina, esta nos aporta prácticamente todo y aún más de lo que una persona puede necesitar. Se sabe que podríamos vivir dos años consumiendo pura espirulina y estar en el mejor nivel de nutrición. Yo quiero hablarte de los superalimentos rápidamente. Los superalimentos se llaman así porque son alimentos que tienen más aminoácidos del estándar. Digamos que una manzana tiene 7 aminoácidos y una mora goji, por ejemplo, tiene 21. Estos superalimentos tú los encuentras en tiendas de alimentación saludable u orgánica y ya también los encuentras en el súper. Prepárate en un vasito de algún jugo, alguna leche vegetal o prepárate un licuado con algo de fruta y añádele estos superalimentos. ¿Cuáles serían los más importantes para tu alimentación? Para tener las vitaminas que buscabas en las tiendas ahora en forma líquida. Debes de tener alguna fuente de nueces y semillas, quizá un poco de almendra o nuez de la India. También alguna, este, alguna, esto es una nuez. En el caso de la semilla, por ejemplo, linaza y chía. También un poco de cacao sería benéfico. Alguna planta verde como el pasto de trigo, la espirulina o la chlorela. También podrías añadir alguna mora como la mora goji y también las moras golden. Estas te pueden aportar más vitamina C de todo lo que podrías tomar tú en una semana solamente con tres frutitas secas. Y si encuentras también una mezcla de estos superalimentos, podrías añadirlos con una buena base de leche vegetal, tomártelo en la mañana con un poco de fruta, manzana, plátano o fresas y tendrás las vitaminas que tu cuerpo necesita.